El día que tú naciste, nacieron todas las flores Por eso tú eres mi reina, la dueña de mis amores Por eso tú eres mi reina, la dueña de mis amores El día que tú naciste, nacieron todas las flores El día que tú naciste, nacieron todas las flores Por eso tú eres mi reina, la dueña de mis amores Por eso tú eres mi reina, la dueña de mis amores Mira cómo va, cariño, bueno pa' gozar Mira cómo va, cariño, bueno pa' gozar Échate pa' acá, mamita, para vacilar Por por fin, échate pa' acá, mamita, para vacilar Por por fin Gracias